Bien. En esta hora destinada a tutoría, quería saber de ustedes si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna aclaración o algo respecto a cualquier materia que tengan ustedes, siendo que ya recibieron las calificaciones en su libreta de, o en su informe de notas. A ver, José Luis. Profe, yo tengo un ocho y no sé por qué en música. A ver, tienes, dices, un ocho. Sí, en música. En música. Ya, a ver. Y dice que no sabe por qué. Debe tener alguna actividad que de pronto no entregaste. Sí, yo ya, no, eso sí estaba entregado, pero no sé por qué tengo la nota de ocho. A ver, ¿la nota de ocho en la tarea o tienes ocho en la libreta? O sea, yo era, es de un organizador gráfico. Yo mandé eso a tiempo, ya. Y me encuentro con que tengo ocho y ese ocho me aparece en la libreta y eso me baja veinte décimas. O sea, que tienes, si te baja veinte décimas, tienes nueve coma ocho en el promedio de música. El promedio de música ese sí, no la vi. Ah, pues tienes, tiene que ver el promedio, mijito, para ver. ¿Cómo sabes que te baja? Déjame ver ahorita ya. Bueno, ya, muy bien. Y si tienes chance, entonces, para verificar en la, en la, en el Irucay, a veces los profesores ponemos la razón, la razón por qué el ocho, por qué el siete, por qué eso. Sí, yo sí, yo sí estaba revisando y eso, en, en el Irucay, cuando, cuando yo pongo cuaderno de notas, me voy a esa nota y ahí no hay ninguna notificación, porque a mí a veces sí me saben llegar. Por ejemplo, falta pintar y tal cosa, pero en el, en, en ese ocho que tengo de música, ahí no me pusieron. Ah, no le salió. No le salió el por qué. Pero tú crees que está bien. Es, yo ayer hablé con el profe. Ah, ya, entonces ya hablaste y él te explicó, ¿qué te dijo? Dijo que tal vez era que me faltaba algo, pero que él ya no podía ver. Claro, ya. ¿Por qué era? Entonces, eh, vuelvele a, a llamar a Juanito. Bueno, no ahora, ahora no tiene música, ayer tuvieron, ¿no? Sí. Sí, pero fue igual, José Luis le llamó. No, pero eso era para otra cosa. Pero era que aproveches ahí, pues. Claro. Pero igual yo no le llamé, le llamo a mi mamá. Ya. Y sobre, sobre eso yo ya le con, mi, mi mamá me dijo que le diga al profe Juanito. Sí. Para ver por qué tengo esa nota. Y el Juanito me dijo que tal vez era porque faltaba algo en el organizador o, o sea, algo faltaba. Pero en la nota, en la nota que usted dice que mandan los profesores, a mí no me llegó ninguna. Bueno, entonces, ya, voy a pedirle a Juanito que cuando tenga algún pero, la actividad, que le falta algo, o que algo no está bien, que entonces escriba en la notificación el porqué del ocho, el porqué del nueve, o el porqué del siete, o porqué sea hecho. Ya, muy bien. Generalmente, cuando yo tengo notas que no son diez, nueve, ocho, siete, algo, lo que sea, generalmente yo pongo el porqué, está incompleta, o le falta algo, o porqué sea, ¿no? Muy bien. Ya, José Luis. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra situación similar? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver. Aparte de lo que ya algunos padres de familia y ustedes también me han dicho, ¿tienen alguna inquietud? A ver, lo que quisiera saber es, ¿alguien tiene a mano, alguien tiene a mano las láminas de dibujo técnico? No, porque, ya, a ver. Por ejemplo, el dibujo este que está aquí de la estrella de seis puntas, ¿ustedes ya lo hicieron también? ¿O no lo han hecho todavía? No. No, profe, todavía no. Profe, en esto, mira. Ayer hicimos... ...de tres D. Eso es lo que entendí. ...en tercera dimensión. A ver, enséñame lo que hicieron ayer, por favor. Ahí está mucho. ¿Ese es un dibujo? No, profe, un dibujo de tercera dimensión que nos hizo hacer. Ah, ya, ya. Ok, listo. Ya, muy bien. Bueno. A ver, Mati. Profe, ¿quiere que le indique? Sí, a ver. Ya, ya voy. Solo que está un poquito dañada mi cámara, ¿ya? Ya, ok. Bien, Mati. Ah, perfecto. Ya. Bueno, me parece... Ay, ya, gracias, Mati. Me parece que la forma en que el profesor de dibujo técnico cambió la manera de dar, ¿no es cierto o no? Sí, profe, ha cambiado bastante. Bueno, para mí. Perfecto, entonces ya está, ya está haciéndole de mejor manera para que ustedes entiendan y comprendan, ¿no es cierto? Sí, es que está haciendo la pizarra que tiene ahí. Ya. Sí, pero, profe. Sí, pero ahí es mi dibujo. Pero a veces no se ve el dibujo en la pizarra. Ah, a veces no se ve. Ya, ahí tiene... Sí, profe, porque sabe estar en contraluz. Exactamente, le brilla la pizarra. Bien. Pero fácil. Ahí solamente le dice, mira, no veo por esto. Y él va a tratar de cambiar la cámara para que no le brille, ¿no? Ayer sí le dijimos. Ayer sí le dijimos como una de ocho veces. Eso no hizo caso a la siente, ¿no? Ah, sí. Ya, las siete veces no hizo caso a la octava, ahí sí ya hizo caso. Muy bien. Bueno, mis hijos, excelente. Muy bien, muy bien. Sí. Esto es lo que hicimos ayer. Ajá, qué bonito. Muy bien. Ya, y eso él hizo en la pizarra. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, ya está, está muy bonito esos dibujos. Bien. Bueno. A ver. Con naturales, que estuvo enfermita la profesora. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya están bien? Bien. Sí, pero hoy estamos bien. Ya, qué bueno. Bien. Con la profe de sociales. Todavía le sigue mandando, mandando para que preparen la clase. Sí. Sí. Ya. Tampoco no sabe cumplir algunas cosas que no sabe decir. Ajá. Por ejemplo, cuando nos dice que. Tenemos que hacer. A ver, a ver, estamos hablando con Mati y José Luis, después te cedo la palabra. Por ejemplo, como dice José Luis, ayer nos dijo que íbamos a hacer una actividad en grupo y no hicimos. Ya, 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 muy bien. A ver, José Luis. José Luis. Y también eso dice que es por el tiempo, porque nos dice, hagamos esta página y ya hacemos la actividad en grupo. Pero hacemos esa página y nos van a hacer otra. Y nos ponen a hacer otra cosa, el mismo. Y de ahí nos manda la tarea. Ya, 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 muy bien. Bueno. Listo. Bueno, eso. ¿Hay alguna otra inquietud con el profe de educación física y ya todo está bien? Educa, sí, pero ¿por qué le van a mandar al otro profe? A ver. Es que hay un... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo estudiante? Es que con el profesor Ramiro. A ver, espérame un ratito. Primero David y después Dana Maite. No, que sigan a la Dana, profe. Es que no me acuerdo su nombre. El profe Dario Simón. Es que las últimas semanas estábamos con otro profesor que quería ser licenciado de educación física y él estaba ayudando al profesor de... Con el Ramiro y ese profesor se llamaba Darío. Pero dijo el profesor que se iba porque tenía los exámenes para tener la licenciatura, algo así, había dicho ayer. Ah, ya. Ah, ya. O sea que temporalmente le estaba ayudando o reemplazando al profesor Ramiro. Ayudando. Porque sí estaba el profesor Ramiro cuando él nos hacía estirar o hacer algún ejercicio. Ya, ya, muy bien. Y a veces el profesor Ramiro le dejaba acá a la clase ir. Ya, ya, ya. Porque de lo que yo sepa, no va a haber ningún cambio de profesores ni nada absolutamente. No. De pronto, como dicen ustedes, ahí le estaba colaborando. Arianita. ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo no te escuché? No se te escucha, Ariadna. No se te escucha, mamita. O sea, sí. Yo sí le escucho, profe, pero no se le entiende. Ja, ja, ja. Ok. Bueno. Bien, entonces. Bien. Cualquier situación que a ustedes no les parezca o algo que no esté muy de acuerdo, tenga la bondad de comunicarme, ¿no? Me comunica para yo a su vez conversar con el compañero o con la compañera. Y para que procuremos trabajar muy bien, especialmente estos tres últimos meses que ya nos hace falta para terminar el año lectivo. Y, profe, también, ¿por qué se quejaron los padres y familia? Mijito, no sé. No sé por qué se quejarían, mijito. Bien. Ok. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a, si no hay otra cosa, ahí nos quedamos, ¿ya? Bien. Ahora, como yo les había dicho, vamos a tener un poquito de tiempo. Solamente quiero, ahora sí, ya recordarles, verán, que estábamos viendo gramática en esta hora también, ¿no? Estábamos viendo gramática. Vamos a ver si se acuerdan. Vamos a ver, póngase pilas. Los artículos. Así, vamos a ver, artículos definidos. Una persona que levante la mano, que me diga cuáles son. A ver, Justin Mena. Él, a los las. Muy bien. Los indefinidos. Muy bien. Los contractos. Matías. Matías Ramírez. Artículos, contractos. Habían dos. Y el neutro era uno. ¿Quién se acuerda? A ver, Doménica. Lo. Lo. El neutro. Muy bien. Y los contractos. La y del. Al. Bien. Al y del. Muy bien, José Luis. Al y del. Muy bien. Contractos porque se contraen de a, el y de, el. Al y del. Muy bien. Artículos. Sí, ya. Vamos con los sustantivos. A ver, sustantivos. ¿Quién se acuerda? Había doce. En doce se dividían. ¿Quién me dice? A ver. En el individual y en el colectivo. Individual y colectivo. Muy bien. ¿Alguien más? El propio y. Propio y común. ¿Ya? El primitivo y. Derivado. Derivado. Muy bien, Doménica. Primitivo, derivado. El simple y. Simple y. Compuesto. Compuesto. Muy bien. Tenemos otros. El. A ver, Danita. ¿Quién más se acuerda? Tenemos ocho. Diez. El gentilicio. El gentilicio. Por ejemplo, quiteño, peruano, guayaquileño. Y el patronímico. Que viene del patrón. ¿Se acuerdan? De Fernando. Fernández. De Hernando. Hernández. Hernández. De Gonzalo. González. González. Muy bien. Ya. Bien, mis hijitos. Los adjetivos. Los adjetivos. Adjetivos calificativos. ¿Qué eran? ¿Se acuerdan? Que califican a una cosa animal. Objetivo. Ya, perfecto. Califica a la persona, animal o cosa. ¿No es cierto? A ver, ejemplos de adjetivo calificativo. Enojado. Bueno, puede ser enojado. Muy bien. A ver, ¿yo soy flaco o gordo? Flaco. Flaco. Flacito. Eso, flaquito. Entonces, adjetivo calificativo, ¿no? Flaco. Gordo. Alto. Flaco. Bajo. Bajo. Ya. Bravo. Y feliz. Feliz. Alegre. Esos son adjetivos calificativos, ¿no? Bueno. Malo. Malo. Muy bien. Bien. Esos son. Los colores también son adjetivos calificativos. Todos los colores son adjetivos calificativos, ¿no? Blanco, negro, rojo, tomate, naranja. Todos los colores son adjetivos calificativos. ¿Ya? Muy bien. La fruta. La fruta. La fruta. Cuando está ya lista para comer, ¿cómo se llama? La fruta está madura. La fruta está madura. Muy bien. La fruta está madura. Eso. Y ya cuando se pasa de madura, la fruta está... Dañada. 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 Podrida. Muy bien. Ya, mis hijos, acordarás, se verán, ¿no? Ya. Artículo sustantivo, adjetivo. Vamos a ver el pronombre. Pronombre es la palabra que reemplaza al nombre. ¿Sí? Y ustedes sí saben los pronombres. ¿Quién se acuerda? Yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, ellos. Muy bien, Dana Maite. Excelente. Esos son los pronombres personales. Pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ellos, ellas, ¿no? Ellos. Muy bien. Ellos. Perfecto. Bueno, mis hijos, ¿alguna otra cosa más? ¿No? Nos vemos la última hora, mis niños. Cuídense. Chao, chao. Chao, mis hijitos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.